Con el objetivo de ofrecer alternativas de entretenimiento y un lugar de esparcimiento con variedad de actividades para las familias piedadenses, el gobierno municipal de la Piedad, a través de la coordinación de turismo de esta municipalidad, extiende una invitación al asistir al segundo Festival Internacional del Globo este fin de semana. Después de la firma de convenio de la extensión en esta ciudad, por segundo año consecutivo se realizará dicho evento en la población vecina de Tuicuitaco, donde el lugar ya ha sido preparado para albergar a más de 50 actividades que se tienen preparadas durante tres días. Será a partir de este viernes 29 que inician las actividades desde las 9 de la mañana, con muestras de ganado, visitas guiadas, competencias barrileras, entre otras. Para culminar las actividades de ese día, a las 19 horas, la activada banda San José de Mesillas se presentará para ofrecer un concierto. El titular de la coordinación de turismo en la ciudad, Rafael Herrera Campos, extendió la invitación a la población en general y enfatizó que para este año se trazó una ruta de acceso alterna. Queremos ofrecer mayor viabilidad a los asistentes, por lo que se trabajó en la rehabilitación de una ruta de ingreso por el Club Alianza, que lleva hasta la presa y así evitar en lo posible cuellos de botella que entorpezca la viabilidad. Herrera Campos agregó que en el camino que excede a la comunidad de los Ayala, se pretende solo ser usado para salir del festival, evitando dificultar el tránsito automotor en la medida de lo posible. Asimismo invitó a quienes quieren acudir a ser partícipes de las diferentes actividades que usan el transporte público, mismo que saldrá del Jardín de la Purísima, por lo que se ofrecerá alternativas de transporte a la población en general a partir de las 5 de la mañana, con salidas continuas cada 15 minutos. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.